Horóscopo de Sagitario para hoy, lunes 14 de junio de 2022. Mantente alerta Sagitario, no estás para hacer gastos innecesarios en este momento. Parece que tu dinero vuela, trata de controlarlo más, luego lo agradecerás. Se realista con el dinero para no tener problemas por falta de previsión. Tendrás que entregar un trabajo pronto y no vas muy bien de tiempo, cuidado. En el amor, podrías tener problemas con alguien de tu familia, pero puedes evitarlo. Tienes muchas posibilidades de discutir con alguien de tu entorno, cuidado. Tu sensibilidad te puede reportar muchos triunfos en el plano sentimental. Puedes conocer a alguien que no cumpla todas tus expectativas para pareja pero que te guste. Vas a tener una vitalidad estupenda, pero cuídate para mantenerte así. Tratarás de mejorar tu imagen con un tratamiento y te verás fenomenal. Tienes que ser más constante al hacer ejercicio, verás después los resultados. Cada día tu horóscopo aquí.